Hola, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo que va a ser sorpresa para vosotros y para mí. ¡Comenzamos! Bien, pues me ha llegado esta caja de Disfrutabox y la vamos a abrir. Un dedo con la tontería de cuchillito. No sé si veis bien. Viene así embalada. Bien, pues ahora vamos a ir sacando todas las cositas. ¿Qué os tiro? A ver, bien. Bien, pues esto es lo que trae la caja, que ahora iremos viendo. Y esto no sé lo que es. Imagino que hay alguna cosa que traerá adentro. Y que iba a los papeles y que iba a... Tiene papel. En fin, bueno, pues comenzamos. Brioche, burger, sin aceite de palma, envase 100% reciclable. Esto está bien porque en lugar de plástico, pues se puede tirar al compost porque no... O sea, se puede reciclar el envase. El envase. Son cuatro... Sí. Cuatro bollos para hamburguesa. Pero no... Pone de brioche. ¿Veis? Pero es burger, de hamburguesa. No creo que os ha dicho. Es que no sé. Bueno, pues aquí se ven los cuatro... Los cuatro bollitos. Y no traen... A ver si se pueden ver por el otro lado mejor. No traen lepitas. De la de hecho por las alergias, etcétera, etcétera. Y bueno, yo os contaré cómo... Bueno, os contarán mis hijos porque yo he hamburguesas, no es lo mío. Después viene este snack... De queso sabor pizza. Ahí tenéis el paquete. Bueno, os puedo ir diciendo los precios a la vez que... El briot que os he sacado primero vale 1,15€. El snack este de... De queso... A ver... Que por cierto... Es apto para gente vegana. Es apto para veganos y es de queso. No lo entiendo. Pues tendrá poco queso. Bueno... Cada bolsa... Vale... Un euro. Es 100% italiano y el peso de la bolsa son 24 gramos. O sea que tampoco es que trae... Bueno, ya veis mi mano, no es una bolsa... Y viene por así. Bueno, es que para quitarte el capricho de... Picotear un día... No vas a salir de pobres por un euro. Bien, lo siguiente es este... Este vaso de Milka... Que pone que lleva el 92% de leche. O sea, un 8% de cacao. De chocolate. No sé. Ya veremos a ver... Lo que dicen mis hijos. Como solo venga uno, pues... Habrá que esconderlo para que se lo tome uno y otro. A ver, se ve, ¿no? Que pone Milka... A ver si nos centramos... Bueno, que sí que se ve que es Milka. Y el Milka vale... Un euro con 29. Luego, estos cereales que los... CRE... CRAP... Bueno... Que van... Aquí lo veis... Rellenos de chocolate. Este también es nuevo. Y... ¿Qué digo de esto? Que tiene muchas calorías. A ver... ¿Qué pone por aquí? O por aquí mejor. Si lo tiras el chocolate, te encantarán estas crujientes almohadillas rellenas de resistible chocolate negro. Para los devoradores más despiadados del chocolate. Y el precio es de 2,99. Este formato es de 410. Me imagino cara más pequeña. Bueno, lo siguiente. Oh, mira. Aquí sale otra bolsa. De los snacks estos. Ahí os ponéis con la caja, perdón. Este es queso. No es sabor pizza ni nada de eso. Y el precio de esta bolsa, pues también es de un euro. Sin gluten, sin lactosa. Y totalmente apto para veganos. Sigo sin entender... Que una cosa es que pone que tiene queso o que es de queso... Sea apto para veganos. No, no lo entiendo. A ver. Oh, corre, por esto, por Dios. Esta salsa de queso cheddar. Especial para dipear. Ya, especial para todo. Porque esto... Hasta para echar la ensalada. Bueno, es una salsa sin gluten. Y os voy a decir... Lo que vale. Si lo veo... Si aquí. Vale un euro con 99. Salsa cheddar. Y... ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué vale para nachos? Ensaladas. Patatas. Patatas. Normal. Crudités. Que no sé qué es. Y para complementar... Y para complementar... Ah, mira, pastas. Qué rico. Una pasta con este queso. Carnes. Y bueno, lo puedes echar a todo lo que tu imaginación le dé. Vale un euro con 99. No lleva conservantes. Ya os he dicho que es sin gluten. Y esto, veis, esto no es vegano. ¿Por qué? ¿Por qué tiene queso? Porque el queso viene de la leche y la leche viene de la vaca. O sea, no puede ser. O sea, queso anterior... Pues era todo químico. Yo que sé, no tengo una idea. Y no veo tampoco... Esa era tan minúscula. Los valores, pues... También son altitos en calorías. Es que el queso tiene muchas calorías, claro. Y luego tiene por cada 100 de grasas un 20%. Oye, es que me veo una K. K. Bueno, que los ingredientes son muy sanos y todo lo que quieras, pero... Que vienen cargaditos de calorías. Esta salsa por lo menos... Sí. Pero bueno, que por un día no pasa nada. O sea, que tampoco nos vamos a morir. Nos vamos a estar aquí... Casi donde la existencia. Esto. Que trae nada y menos. Pero bueno. Para quitarse el entojo. Para los críos... Bueno, es que esto para un crío para el colegio, pues es lo que te da con hambre. Lo que coma. Si come poco y esto le gusta, pues mira, eso que se ha comido. 3% de azúcares. Es plátano. ¿Lo veis? Sí. A ver, esperad un momentito. Sí. Ahí se ve. Esto es plátano. Esto es plátano y os leo lo que trae la hoja al respecto de esto. Esto vale 0,85. Delicioso postre lácteo con frutas 100% ecológicas y sin azúcar añadidos. Su cómodo formato ofrece autonomía a los más pequeños de la casa y la convierte en el complemento ideal para llevar a cualquier parte. Pero bueno, que yo... Esto, vamos, como complemento de una merienda, ¿vale? Pero para merendar esto, vamos, que no. Yo... Vamos, que me parece que es poca cantidad y tampoco vas a hincharlo en el niño a plátano. Uy, esto que... Uy, esto cuando lo vean. Uy, esto cuando lo vean en mi casa. Se llama Fruta y Punto de Helios. De la marca Helios. Sin trozos. Sin gluten. Y es mermelada extra de fresa. O sea... Súper natural. Es la fruta. Pero hecha mermelada. Bueno, mermelada. A ver lo que lleva primero, ¿vale? Vale... Este bote vale 2 euros con 11. Bueno, yo he cogido una oferta. La primera caja esta, ¿vale? Me costó 9 euros. ¿Vale? Y ya, pues, todo lo que he sacado... Pues vale más de los 9 euros. O sea que está... Y aún queda pues sacar muchas cosas, claro, ¿eh? Está súper amortizada. Os leo esto. La mermelada, fruta y punto de helios es la forma más fácil y rápida para preparar tostadas, crepes o cualquier receta que imagines. Y también, junto con los más pequeños, gracias a su dosificación sencilla anti-goteo. Eso sí que el... No sé si lo voy a poder abrir. Sí. ¿Veis? El... El cacharrito. O sea, si lo apretáis, sale. Si no, pues aquí no cae nada. Y eso, pues... Como en la mayonesa. A mí me parece un invento. Aunque luego... Bueno, hay que limpiarlo de vez en cuando. Para que no... Depende de lo que te dé la cara de la mayonesa, lo que es lo que es. A ver... Ahora nos viene otro de estos. Pero si ya veis que es fresa y plátano. 0% y lo mismo. Pues es todo fruta. Pone que es biológico. Y... Lo mismo. Viene el precintado... Vamos, está el vacío esto. Y el precintado, ¿verdad? Cero con algo, ¿no? Sí. 0,85. Y de estos, pues... Dos. Dos, Fernando. A ver. Que yo estoy llenando a la vez con vosotros, ¿eh? O sea, no... Porque si no, no sabéis lo que es. Y ya veis que me había un... ¿Qué es lo que me he cortado las... La fiesta. Que ruido irá, perdón. Todo esto. Pues... ¿Arbolitos que hemos cortado? Los nuts. Que ruido, por favor. Estos se ven que son Tex-Mex. Pues me imagino que picarán. Con aceite de girasol. Son... Tacos. Y supongo que será para... Para... Para tipear con... El queso este. Para que le guste el queso. De que no, pues tomate frito. O lo que... O así, sin más. Porque yo así, sin más, también me gusta, ¿eh? Está libre de gluten. O sea que... Puedo comerlo. Prácticamente todo el mundo. Menos la gente que es... Después... Este es mi hijo mayor. Se lo va a beber antes de que... Diga Pamplona. Este es una infusión... De... No sé. Porque Tao. No sé qué es Tao. Bueno, los... Las tortitas estas de dipear... Valen 1,30. Y... Bueno, pues que son nuevos. Y que pruébalos. Que serás... Que... Pruébalos con un... Dips... Más premium. O sea que ya esto es el sumón de los dipeos. Esto lleva... Plum... Robois... Té. O sea... Té, Robois... Pero está en inglés. Bien al revés. El de Flower... Plum... Y lo que sé. Haber en español. Porque es que esto... Me pone aquí a producir... En estas cosas. A ver. Este es Robois. O sea, este... El Robois... Ya sabéis que no lleva teína. Por lo tanto, no te pone de los nervios. Y respecto a este dice... Bueno, que el Robois... Este es una... Infusión de Sudáfrica. Se combina... Este... Con el sabor de la azurela... Y la flor del saúco. Deja un sabor suave en la boca. Y... Te deja una página web... Que es... No os lo voy a decir porque es... Como si hablara en chino. Entonces, pues no os lo digo. Vamos. El precio es de 1,79 la botella. Y la cantidad son... 330 mililitros. O sea que... Viene... Un... Más de un vaso aquí. Bueno, depende de cómo tengáis los vasos. Pero bueno. Que hay cantidad buena. Más cositas. Ay, esto lo comprábamos de... Pero eran de otro color. Estas cosas. Son de frambosa. Bueno, pues mi hijo mayor ya está. Para él. Porque me encanta la frambosa. ¿Aquí no viene lo que es esto? Te da una broma, ¿no? Pues no, no viene. Ah, sí, sí viene. Me he equivocado. Todos nos equivocamos, ¿ves? Esto... Esto... Ya por la marca... Bueno, ya se sabe que las marcas son caras. Las del Fisherman... El Fisherman... Freya en estas. Vale... 1.50. Por lo visto viene otro paquete por aquí. Sí. Aquí. O sea, los dos valen 3 euros. Y uno es... Este es el que digo yo. Que es el que cogíamos de críos. Y este es nuevo de... De que no veis nada. ¿Veis? Frambosa. Este cada uno... Ya os he dicho que vale 1.50. Lo tanto, dos valen 3 euros. Los normales son... Dejar un... Ya sabéis, mentolados así de ese estilo. Y los de frambuesa... Pues deja en la boca frambuesada. No, a ver, ¿qué pone? Son tan sorprendentes como refrescantes. Así que pruébalos y mantente fresco. Si atrevido, sé tú mismo. Aprovecha, tírate por un puente. Haz puenting. No, eso no dice. Pero... Bueno, que te lo venden muy bien. Que es... Que te deja la boca fresca. Pero con sabor a frambuesa. Y aprovecha el momento. Da el paso. No sé qué forma de vender es esa. Sé atrevido, fresco. Y da el paso, sé tú mismo. Ellos sabrán que han estudiado... Marketing mucho. Siguiente, siguiente. Ya veis que he sacado un montón de cosas. O sea, que los 9 euros hace rato que los hemos pasado. Esto que tengo aquí se llaman... Canopters... Canopters... Canopters, sí. Vale un euro con diez. Son barquillos horneados crujientes... ¡Madre mía! Barquillos horneados crujientes, rellenos de crema de leche y crema de avellanas. Con crujientes trocitos de avellanas trituradas. ¿Qué le dicen a esto? Vienen tres. O sea... Un pecado. Tienen que estar súper bueno. Pero... Pues eso. Esto vale uno con diez los tres. Tampoco son muy grandes. Ya veis que no son muy grandes. Pero un día que tienes un antojillo, pues... Si tus hijos te han dejado alguno... Pues que lo puedes probar. Y por último... Y por último... Y por último... A ver... Este debe ser cerveza. Que no lo sé. De vidia fermentada. A ver... Voy a leerlo aquí. Mirad. Mirad. Es esto. Yo creo que es tipo el ladrón de manzanas. ¿Ladrón de manzanas se llama? No sé. Algo así. A ver... A ver... Os digo, ¿eh? Vale 0,95 la unidad. Esto es cristal. No, es plástico ni nada de eso. Y esto es de botellín de... A ver... De clack. De click, de clack. Nueva bebida. Cider adulta. Hecho de manzanas... Cider adulta. No he ido nunca a eso. Cider. Cider aún, pero cider. Adulta. Hecha de manzanas verdes y rojas. Para quienes no tienen miedo... De dejarse llevar. Pues... Tampoco entiendo el marketing de estas cosas. Aquí tenéis... Bueno, les voy a enseñar una, pero vienen dos. ¿Vale? Eh... A ver... Enchúfate. Pero no hay... Aquí. Es la prohibida. Y... Pues eso. Yo creo que esta es una cerveza. Porque bebida fermentada... Pues... Vamos. No pone... No... O si lo pone, yo no lo veo... Que tenga alcohol. No, sí que tiene 4,5... De alcohol. Pero bueno... Una cerveza. Ya está. Con sabor a... Manzana roja y verde. Y trae dos botellines. En mi casa no bebemos alcohol. Con lo tanto... Pues se da para cocinar algo. Y pues... La caja ya está vacía. Yo creo que vienen un montón de cosas. Y para lo que ha costado... Que no ha llegado a 10 euros. Pues vienen un montón de productos. Que aún no están en el mercado. Eso sí. Estos productos aún no están en el mercado. Los mandan para que se prueben. Y la gente pues... Diga a ver. Que si les gusta o no. Creo... Creo... A ver. Esto a mí no me lo ha regalado nadie. ¿Vale? Lo he pagado yo con mi dinero. Pero creo que al darme de alta... Me dieron un código... Para que si queréis... Coger una... Esta ya no. La de mi escribir. Tendrá que ser. O si quedan existencias... Pues os mandarían esta. Un código con... Para que os hagan la primera gratis. Te puedes dar de baja el mes que tú quieras. Por ejemplo... Coges la primera y... Ya no quiero más. Pues te das de baja. Punto. O un pack de tres meses. Luego si quieres sigues. O si quieres lo dejas. Y eso. Os intentaré dejar... El... El código que me dieron a mí de descuento. Para que la primera caja os salga por nueve euros y pico. Y... Y nada. Si os gusta. Pues que yo no gano dinero con esto. Repito. No es colaboración. No es nada. Esto no es nada. Esto es porque me ha dado la gana. Y eso. Esto no es peluca, eh. Esto sí es mi pelo, eh. Esto sí. Esto sí es mi pelo. Azul. Bueno. Que espero que estéis muy bien. Que os haya entretenido el vídeo. Que le deis... Like si os ha gustado. El que me da siempre dislike. Hola. Que... Sé quién eres, eh. Que sale el nombre. Qué bonito, ¿verdad? Aunque sí. Ay, qué tonto. Así que, bueno. Un besito para mis compañeros. Para la gente que me seguís. Para la gente que me apoya. Para la gente que me deja comentarios preciosos. Y, por supuesto, acepto comentarios que no sean preciosos. Pero que sean con educación. Y respeto. Bueno, chicos. Un beso muy grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Hola. Buenas mierda puta. ¿Por qué? ¡Nos vemos en el próximo vídeo. Chau. Chau. ¡Nos vemos en el próximo vídeo.